Te entregué mi corazón desnudo para que lo vistieras con tu amor Te entregué mis labios tan nutridos de miel Y para que disfrutara de lo dulce que hay en mi Le entregué mi cariño, le entregué mi cuerpo sin vestir Y para que si todo lo que hice no valió de nada El amor que entregué solo quedó como hojas secas Tú que sabes de mi vida, tú que me conoces bien Yo le entregué mi alma y hoy me pagas con traición No valió la pena, no valió la pena de entregarme todo No valió la pena, no valió la pena de que te haya amado No valió la pena Solo fui un estúpido atado en cadenas Y sin desatarme ante mil problemas No valió la pena Mi dolor que hoy me invade, no hay anestesia que lo calme Soy un vendaval sin rumbo, un laberinto sin salida Tú que sabes de mi vida, tú que me conoces bien A ti te entregué mi alma y hoy me pagas con traición No valió la pena, no valió la pena entregarme todo No valió la pena No valió la pena que la haya amado No valió la pena Solo fui un estúpido atado en cadenas Y sin desatarme ante mil problemas No valió la pena Yo que te di todo No valió la pena Quererte así, de esta manera loca Un amor que me condena Todo, no valió la pena Y yo pensé que nuestro amor era eterno Y terminaste siendo ajena Yo que te di todo Yo que le di todo No valió la pena Ay, dime cómo me arranco del alma esta pena de amor Haré borrón y cuenta nueva Lo dice Irving con Angelito Yo que te di todo No valió la pena Tú que sabes de mi vida Tú que me conoces bien Sabes que no mentiría Yo que te di todo Cuando te hablé de amor No valió la pena Le entregué mi corazón desnudo Sin pensar que con traición me pagaría Yo que te di todo No valió la pena Amarte fue mi castigo Una historia sin sentido Para mí Tiempo perdido Música Música ¡Gracias!